Hola a todos ya les soy Inferi, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo custom map Estamos de vuelta con los custom maps, hacía bastante tiempo que no os traía ningún custom map nuevo Y bueno, vi que he sacado uno nuevo en la página web donde yo los miro El custom map en sí, no sé si es nuevo, de acuerdo, es posible que no sea nuevo, que lo hayan sacado ya hace tiempo Pero bueno, lo vi en la página web esta que lo sacaron ayer, así que bueno, pues he cogido y lo grabo No sé si es porque hace mucho tiempo que no juego a zombies o que cojones, pero noto como que un poco diferente lo que viene siendo el mando y todo esto, no sé, es extraño El mapa se llama Nazi Zombie Angst, tiene un nombre un tanto peculiar Y bueno, pues lo tendréis en la descripción, no lo he visto ni nada, no sé si tiene easter egg ni nada de eso Creo que es un mapa bastante pequeñito, de acuerdo, aquí hay una puerta por 2000, madre mía Aquí no hay nada, ves, es que anda como que muy lento Tenemos la M1 carabina, me la voy a comprar antes del Quick Revive para conseguir puntillos y tal Y el Quick Revive, o sea, estoy dudando en si comprármelo o no, porque la puerta cuesta 2000 y tenemos que hacernos 2000 puntacos antes de nada Uy, 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 uy Quizás sí que me compro Voy a sacar esto Vale Un tirito y dos cuchillazos No sé si les ha atravesado a estos Sí, les había atravesado Uno, uno, uno Vale, vamos a hacer que les acuchillo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Esto por aquí Vale, Maxamo Y eso por aquí Perfecto Eh, eh, eh Trae para acá mejor el Quick Revive Esto es una puerta Nada Me va a pasar en blanco y negro O sea, si lo veis en blanco y negro No, no, no flipéis O sea, está bien organizado el vídeo Lo que pasa es que es Tipo ascension, por lo que veo que empieza en blanco y negro Vale Mierda, esto creo que había fallado el tiro Un, dos Cuchillazo Un, dos Tienen como las uñas mega largas estos zombies, ¿no? Mierda Ábrete, sésamo Uy, uy, uy Qué susto me he pegado Vale Esto cuesta 1.750 Vale, vale Deja que se lo diga aquí Currir carga Madre mía Esto me da un miedito Esta, que arma es lavar 1.800 El mapa tiene pinta de ser chungo, eh Ya os lo digo, o sea No sé hasta dónde llegar, eh Pero el mapa tiene pinta de ser Bastante chunguete Un Bowie Currir Lo he comprado Bien No hay marcador de cuántos zombies vienen Aquí hay una bar Que cuesta 1.800 Pero pues tenemos esta puerta Que cuesta 1.750 No sé si me acunde más Comprarme la bar O abrir la puerta Sinceramente Espero no quedarme sin munición Espero no quedarme sin munición Quizá me cunde más comprarme la bar Eh, sinceramente Aunque no sé si detrás de esa puerta Habrá otro arma que mate Bastante Es lo que no sé Vale Recarga Tiraré una piña para asegurar Vale Creo que me ha recortado para mí Madre mía La piña esta De los huevos Míratele las uñas Madre mía Lol Vale Vale Tiraré un piñote Uf, a mí me mataba este zombie Qué miedo Me la juego Voy a comprar la bar Me quedan mil puntitos Bueno, 750 Para abrir esta puerta Me la compro Ya que es un arma Pues automática Y al menos Pues tengo un arma automática Aunque sea una chustilla de arma Para asegurar un poquito más Pues agaso abro esa puerta Y no hay ningún arma Y me quedo encerrado Y sin armas ni nada Merda Si por dos Creo que como que le van a dar Un poco por culo Y este arma No es muy buena Pero bueno Como estamos en ronda baja Pues sí que es buena Así que De momento Vamos que chutamos con esto Vale Me la he jugado mucho ahí Pero es que Madre mía Unos dobles puntos Nos dan la vida Aquí en este mapa Súbete Vamos ahí en la cabeza Dándole caña Vale, perfecto Ya sabéis gente Si tenéis custom maps Pasármelos por Twitter O por Los comentarios Hay mucha gente que me decía Yo ya paso de Pasarte custom maps Que no te los juegas No sé que no sé cuántos Es que muchos de los que me pasáis O ya los he subido al canal Anteriormente Y no los habéis visto O son mapas Que los he jugado Sin grabar Y no me han molado Etcétera Etcétera Madre mía Madre mía La caja Por aquí Dos mil Mil quinientos Madre mía Este custom map es complicado Madre mía Es complicado Es complicado Pero bastante complicado Porque ahora tenemos aquí Unos respawns Ahora tenemos ahí Unos respawns Que dices Vale, ¿dónde me pongo Para matar? Porque si me pongo aquí Me saldrán del techo Aquí hay Estas terra spawn Lo podría poner aquí En esta puerta De mil quinientos Cuando la puedo abrir Vale Aquí el techo No me sale, ¿no? Ya la puedo abrir Pero como tengo Un instant kill Voy a matar un poco más Hostia, hostia Venga, ya que vienen Estos zombies Que me dan un miedo Tú Es una atómica En eso Electricidad Vale, vale, vale O sea, una atómica Una PPSH Quería decir Madre mía Ya tenemos Electricidad Pero, o sea Creo que esta es la zona Pro para sobrevivir Creo que esta zona Es la buena Te marcas aquí Con la PPSH Esta No te pasa Ni uno Pero ni uno Madre mía Venid pa' mí Zombi racos Vale, voy a coger Este cabón Mejora seguro Todo Otra Mataré con esto Y cuando me quede Sin munición Pues sacaré Lo otro Espérate un poco Que vienen aquí Como muy Motivados Estos zombies Uy, uy, uy Uy, uy, uy Con este zombie ¿Habéis visto cómo van? Madre mía No voy a comprarme Aún las bebidas Sin tener titán Mejor no Bueno, a ver ¿Cuál está ahí? Aquí puede estar Titán Hay un pasillo Guapo ahí, eh La mía Dos hinchas Están quietas Cojo el tirón Me la juego Y voy a usar esto Mejor Perfecto Nos hinchamos A puntos Y nos hinchamos Y nos hinchamos Y nos hinchamos ¡Uh! ¡Uh! ¡Trapa acá! ¡Venid con papi! Madre mía Nos hinchamos aquí, eh Por detrás no vienen No, no En verdad no vienen Vale, he dejado un cojo Creo que no quedan más Es que me molaría Investigar un poco A ver que suba Esto no sé lo que es Esta silla Que suba Y me molaría Investigar un poco Que tengo 6500 puntacos A ver, ven para acá Es que he abierto Por ahí una puerta Que no sé dónde Me manda Vale He abierto esta puerta Que no sé dónde me manda ¡Uh! Thompson por aquí Vale Amigo mío Hostia, esta zona ya es más Como digamos Sencilla, ¿no? Madre mía El zombie se ha muerto ya Ah, esta es la primera sala Quizá no la debería haber abierto Pagapanche por ahí Esto tiene pinta de ser Instant Kills Madre mía Cómo van follados Estos zombies, ¿no? Madre mía Follados ¿Qué es esto? Creo que Esas instant kills Se pueden comprar Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh Madre mía ¿Pero qué hacen estos zombies? ¿Cómo se motivan? ¿No? Madre mía Pero que van folladísimos Cogí con gesto Con gesto Con gesto Con gesto Tú, 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 tú Tú, 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 tú No me lorpes Hijo de puta ¿Qué les pasa, tío? Y encima se me ha buggeado la pantalla Lo veo todo fatal, tío Estoactivate in game Pero ha pasado algo Que lo veo todo oscuro, tío No veo nada En serio O sea, lo veo todo oscurísimo Tú, loco Que no veo nada Tú, 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 tú Tío, tío, tío Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Madre mía No veo nada, tío Creo que no veo nada, tío Se me ha buggeado esto Mirad Es que no los veo ni llegar Joder, estoy muerto otra vez Estoy muerto Es que estoy muerto Pero qué gusto map, tío Se me ha buggeado La puta pantalla, tío Cagón O sea, lo veía como si estuviera En el modo de pausa Se me ha buggeado Aparte que estos zombies Están súper chetados Que yo qué sé lo que les pasa Se me buggea la pantalla No veo nada Madre mía Y además me ponía algo De activar el fin del juego Pero también se me había buggeado Porque no me podía Ni dinero Ni nada O sea, se me había buggeado Al Porque creo que Me reconocía el juego Como que estaba en modo Muerto, vamos En Ahí tirado en el suelo, ¿no? Reviviéndome No sé qué mierdas ha pasado, gente En serio Madre mía El Gustave en sí Tiene pinta de Que no sé Es pequeñito y tal Pero que se puede completar En cooperativo Bastante fácil Así que seguramente Ya me buscaré a alguien por ahí Para grabármelo en cooperativo Si queréis Si queréis que lo haga Ya sabéis Ya ponedmelo por los comentarios Y nada más Que decir No sé si subiré otro vídeo Esta noche Es posible que mire algo Y suba Si hay algún otro vídeo Para hacer respuestas O algo que se me ocurra Y si no Pues nos vemos mañana Con el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!